¡Suscríbete al canal! Muy padres, traje un poco de minerales, minerales que nos basamos en el pantone del morado, morado claro, todo en oro, 22, 24 quilates, piezas muy limpias, aunado con la colección Juleneta y Renata, se ven fabulosos, espero que les guste a todos. La verdad que sí, estamos viendo un poquito de shooting, muy padres todas las piezas, si la gente quiere saber un poquito más de tu marca, dónde las pueden encontrar, páginas, redes, todo. Todo, todo, fíjate, Fernando Rodríguez, diseñando desde hace 15 años en la Riviera Maya, nos pueden encontrar en la quinta avenida, entre la calle 10 y 8, se llama Fernando Rodríguez, o nos pueden encontrar en Fernando Rodríguez Design, en Instagram, Facebook, Twitter, en todo lo que quieran, Fernando Rodríguez Design. Pueden encontrar todo para hombre, para mujer, joyería, plata, oro, piedras semipreciosas, todo lo que quieras. Yo fui un día a tu tienda y me acuerdo que había un collar hermoso que, no vas a dejar mentir, lo ha usado muchas celebridades, creo que Paris Hilton es uno de ellos. Así es, Paris Hilton ha usado algunas piezas de nosotros, siempre con cosas del mar, con perlas, con plumas, con texturas naturales, con texturas animales. Hay colecciones muy padres, pero tienen que visitarnos, por favor, vayan a la quinta avenida, vengan a la playa, vengan a Tulum, Playa del Carmen, hay cosas muy padres. Muchas gracias, pues seguimos disfrutando de este evento de moda, celebridades y por supuesto, solecito y playa. ¡Gracias! Amigos, pues me encuentro con la guapísima Renata, que por segunda ocasión fue la conductora oficial de este gran evento. Renata, bienvenida nuevamente a Tulum. Ay, muchas gracias Luis, para mí es siempre un gusto estar con ustedes, contigo, sobre todo en esta fiesta maravillosa, en un local, bueno, o sea, este lugar es el paraíso, literalmente, tienen que venir. Tulum es una cosa maravillosa, a mí me fascina y para mí es un honor estar por tercera ocasión aquí, conduciendo. Pasándola muy bien, buenos diseñadores, hemos tenido nacionales, muy reconocidos, internacionales, como la señora Agatha Ruiz de la Pada del año pasado, y pasándola bien, como dice, las mejores planes del mundo. Es verdad, el año pasado tuvimos un motivo mucho más español, este año, todo eso siempre coordinado por mi querido Paco Contreras, que nos está espiando de allá del fondo, que lo adoro, los desfiles siempre impecables, obviamente, la producción, todo muy bien hecho. Y este año tuvimos un motivo mucho más mexicano, obviamente, el año pasado tuvimos los diseños, digamos, con barragán más sofisticados, las cosas estas de metales y así. Y este año trajimos diseñadores mexicanos muy sofisticados también, pero ya con una vibra mucho más Tulum, más durante el día y todo. Y me encantó este giro que dio Palazuelos, pues para volver el fashion Tulum más orgánico, más con la cara de Tulum. Y de hecho, manteniendo siempre los buenos diseños, los buenos diseñadores, como tú mencionas, Macario Jiménez, Juli, Renata, emblemáticos diseñadores mexicanos, de talla internacional y que nos representa muy bien fuera del país, ¿no? Y las buenas fiestas también, ¿no? Y la playita, ya estamos muy quemaditos, bueno, bronceaditos, porque luego dicen quemaditos, pero no. No, yo de hecho, ahorita, voy a empezar a quitar este vestido que estoy muy tapada para, obviamente, asolearme y agarrar el color del pecado. Perfecto, amiga, pues te dejamos disfrutar de este hermoso mar, seguimos disfrutando de sol y luna. Amigos, nos encontramos con Gaby Lastra, de la marca de trajes de baño Piña Colada. Bienvenida a Tulum. Muchas gracias. Oye, platicanos un poquito lo que estamos viendo en este shooting con las modelos guapísimas, ¿qué es lo que estamos viendo de trajes de baño? Es una marca juvenil, divertida, sexys y también hago trajes de baño con diseño gráfico. Oye, pues me encuentro ya con Roberto Palazuelos, culpable de este gran evento Fashion Tulum, ya tres años, amigo. Ya es la tercera edición, es la última, Luis. Tuve la suerte de que Tulum ahorita está catalogado por TripAdvisor como el destino más importante en crecimiento turístico del mundo entero. También tiene por tercer año consecutivo la nominación como las mejores playas de toda Latinoamérica. Hoy en estos tres años del gran evento, muy buenos diseñadores nacionales, internacionales, mucha prensa, muchas celebridades. Así es, hermano. Ha sido caro y difícil y estresante, pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo y tenemos que seguir trabajando con la promoción turística. Terminamos este año muy bien, grandes piezas lograste, el desfile ayer también, aunque fue chiquito, muy orgánico, como tú le llamas. Sí, fue orgánico, estaban descalzas, no metimos ninguna plataforma o estructura que lastime la gran belleza de estas playas, ¿no? Bueno, ya lamentablemente no tendremos Fashion Tulum, pero seguimos disfrutando de Tulum, por supuesto. Mira, 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 estas mías. Las bellezas, Gisela Brito, Sanavecoa. Se colaron, ¿no? ¿Quién las invitó? Tú. A ver, chicas, ¿cómo las han pasado aquí en Tulum? ¿Ya? ¿Rojitas todas? Increíble, yo me las estoy pasando súper bien. Gracias a mi tercer año aquí, sigo invicta como palazuelos. Vanessa, Vanessa y un servidor y Ana somos los únicos que hemos repetido los tres años. Sí, ¿sabes por qué se ponen rojas? Porque pensaron que las ibas a balconear de cómo se portaron anoche. Bueno, Ana esta vez sí ha venido siempre, pero esta vez Ana tiene una participación más importante. Ana está presentando su línea de trajes de baño. Estuvimos haciendo un trabajo espectacular al amanecer. Pensé que no iba a llegar, pero llegó. El que no llegó fue otro, o sea, yo. Pero bueno. Llegaron de mal humor, eso sí, pero llegaron. Y la señora G. Brito, pues no llegó. Señora. No soy señora, ¿eh? Bueno, pues seguimos disfrutando de Tulum y de Sol y Luna. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!